Mi Condenso Mi Condenso Pensa que mis niños crezcan camino de esta caena Mare mía de mis entragaña Carta tuya no me da Y escríbeme en los renglones de la olita del mar Y oh maita mía Y oh maita mía Y oh maita Que penita de tus penas Que penita de tus penas Y que penita de las mías Que penita de tus penas Y que penita de tus penas Y que penita de tus penas Y que penita de tus penas